Hola gente. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexis Cabrera y quería presentarles Braids con el firmware Beats in the Trees y espero que lo puedan disfrutar. Voy a tratar de explicar la mayor cantidad de opciones posibles. En todo caso si no me pueden preguntar y ahí lo vamos viendo más adelante. Un abrazo. Antes que nada estaría bueno decirles que si a ustedes no les gusta el tema de el menú, de tener que estar scrolleando y bla porque hay millones millones de opciones. Si no te gusta la verdad que este firmware no es para vos. Bueno, vamos. Está alimentado acá. Solamente esto necesito. Está alimentado. Esto viene de un secuenciador que tengo que es el pico. Así que bueno, vamos a entrar en cada función del menú. Tenemos la función de save. Esto lo voy a sacar ahora. La función de save que lo que hace es grabarte todos los seteos que hagas. Que, por ejemplo, tenés distintos tipos de LFOs, envolventes, un Turing Machine que es un secuenciador random. Después también tenés un secuenciador propiamente dicho que podés secuenciar incluso valores para cada parámetro. También podés secuenciar los cambios de onda que tenés. Se pueden hacer un montón de cosas que eso ya lo vamos a ver. Entonces todo eso queda grabado en la memoria interna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo apagás y lo prendes siempre vas a tener la misma configuración. Después lo que tenés es el nivel, que es el volumen general, que va de 0 a 127. Lo tenés que dejar en 0 solamente cuando, por ejemplo, tenés una envolvente que tenés activada la envolvente interna y de esa manera te ahorras una envolvente externa y un VCA. Entonces, directamente lo único que necesitas es una señal de trigger y ya internamente te genera todos los valores de envolventes y demás. Entonces, cuando tenés envolvente, lo ponés desde 0. Entonces, cuando le entra la señal del trigger, te activa la envolvente y te activa el VCA interno que tiene. Entonces, ahí te genera el sonido. Antes, con el viejo firmware, vos podías controlar con esta entrada, podías controlar por CV, con trocidador, podías hacer FM y con esto tenías un atenuador, un atenueverter, ¿verdad? Para poder controlar lo que entraba acá. Y después también tenías la función de meta, que lo que hacía era cambiar también, conectando algo acá, un LFO, por ejemplo, o incluso una secuencia, podías cambiar las formas de onda, que también estaba muy divertido. ¿Qué pasa? Ahora, nosotros lo que tenemos es, como antes, la frecuencia, que ahora, bueno, le voy a poner un LFO, así, bien rápido, como para... ¿Puedo tener algo? Entonces, le puse un LFO, ahí está. Le puse un LFO súper rápido, como para... Ahí se escucha. Ahí se escucha, entonces. Entonces, ¿cuánto querés? Ahí está. Bueno, esto ya lo sabían. Entonces, después tenés también la opción, como estaba antes, que era de meta, que era para cambiar las formas de onda a través de esta entrada. Bueno, ahora lo que hice fue poner el LFO en un sample and hold y lo pongo también a tempo con la secuencia para que vaya cambiando. Entonces, con esto lo que se hace es, se atenúa cuánto querés que vaya, porque ves, si por ejemplo, acá, ahí se ven bien los cambios. Entonces, con esto, vos le vas diciendo cuánto querés que cambie. Y ahí... Me estoy yendo más para el lado negativo. Desde el lugar donde estoy parado, empiezo a jugar el lado negativo. Esta función, la verdad, que está increíble, porque se pueden hacer muchas cosas súper locas para secuencias bien random. Y loco está... Está buenísimo. Así que bueno, pero esa función ya la conocíamos. Así que bueno, voy a ir ahora a la siguiente. Que es... Que es... RATE. El RATE tiene dos LFOs. Entonces con RATE cambia la velocidad de los dos LFOs. En cambio, tenés para elegir o para el 1 o para el 2. Después también tenés... Esto lo voy a sacar. Después tenés también para cambiar el DECAY cuando lo tenés en modo envolvente. Que es el DECAY general de los dos envolventes que tiene interno. Y después podés elegir, obviamente, para solo para el 1 o para el 2. Y después acá también tenés para el volumen. Y entonces, ¿qué pasa para el volumen? Ahí. Acá le puse un SAMPLE A HOLD. Si le pongo una SINUSOIDE. Entonces podés hacer como un pequeño trémolo. Si querés. Podés hacer como un trémolo. Lo cual está bueno. Así negativamente. O si no, si lo querés hacer de manera positiva. Lo que tenés que hacer es ir al volumen general. Y te vas a 0. Y ahí. Y ahí sí te estás en positivo. Lo pongo más rápido. Y ahora. Entonces si lo pones ahí a las 12. No va a haber volumen. Porque ya lo habíamos puesto en 0. Entonces ahí es como para hacer un trémolo bien, bien cerrado. O también lo voy a hacer con. Ahí le cambié el LFO a una forma cuadrada. Pero bueno. Ahora voy a. Voy a volver. El level. 127. Así. Esto. Bueno. Y después. Después lo que se puede cambiar también son los armónicos. Ahora del sonido. Y esto también está bueno. Ahora está bueno. A ver. Este va generando distintos tipos de armónicos. Le puse un sample a hold. Pero vos tranquilamente le podés poner una secuencia si querés. Entonces ahora está simplemente tirando valores random. Ahí. Después tenés. Bueno. Altura Imagine. Que se puede cambiar. Pero esto lo voy a dedicar a otro capítulo. Porque es bastante. Bastante largo este tema. Pero bueno. Básicamente también podés cambiar. Las secuencias desde acá. Y bueno. La probabilidad del Turing Machine. También se puede cambiar de acá. Y también. De las chances. Que querés que use. Después tenés el guitar. Que lo que hace es. Le cambia el. Pitch. Después lo que se puede cambiar son. Los beats. Que tenés. De dos beats. Hasta los 16. Que acepta. Entonces ahí. También. Ves. Lo hago más lento para que se escuche. Lo voy a hacer un poco más lento todavía. Para que se note bien. Esto también está bueno. Usando en Sample & Home. Por ejemplo. Para hacerle los nuevos valores. Y ahí te genera esa cosa medio sucia. Está bueno. Bueno. Después. Después tenés el Sample Rate. Que también. Es como para hacerte un beat crashing. Esto lo voy a hacer lento. Si se escucha. Que también es como Sample & Home. Queda muy bueno. Que de vez en cuando te metes. Cosí estás ahí medio sucia. Que está tan bueno. Después el S-Mute. Lo que hace es. Cambiarte las dos cosas. Te cambia. Los beats. Y el Sample Rate. A la vez. Con los mismos valores. Que ingresan acá. Muy bien. Se me mueve. Se me mueve. Sucia. Bueno. Después tenés. FCK. FACT. Que lo que te cambia es. Te cambia. El Heater. Te cambia beats. Y te cambia el Sample Rate. Con. Con. Solo cables. Te cambian los tres a la vez. Entonces. Ahí se puede armar. Una limboza. Bien loca. Vuelvo a poner el FM. No. No. Ahí se puede armar. Bien. El Heater. Quiero. después tenés modificadores que son como explicaba antes que tenés dos LFOs dos envolventes y podés elegir tanto un LFO en uno y un envolvente en el otro o dos tipos de LFOs diferentes o dos envolventes diferentes entonces vamos con la modulación 1 lo vamos a elegir como LFO y ahora hacemos escuchar entonces tenés el RATE que es la velocidad te voy a dejar ahí así que podemos escuchar voy a sacar entonces tenés el RATE bueno y para ver lo que se puede hacer con esto para escucharlo es que vos tenés el modulador modulador 1 puede tanto cambiar este valor como el valor del color como el volumen también todo con el LFO interno y también la frecuencia entonces vamos a escuchar entonces tenemos por ejemplo ahora vamos a cambiar internamente con el LFO que ya le puse el RATE anterior entonces ahora vamos a empezar a cambiar empezamos a cambiar esto el timbre estamos en el LFO que está que está modificando esto es como una rampa que quedó en el LFO ahí y esto es el equipo es como la forma de porque podés shpear podés darle la forma exacta que vos querés desde el momento en el que entra el LFO en el momento que va subiendo cuánto querés que quede cuánto querés que baje y todo no querés que baje todo eso se puede acomodar está cambiando esto entonces por ejemplo si le puedo poner la secuencia que deberíamos hacer todo eso es el LFO interno no hay nada absolutamente nada solamente tengo la secuencia así que bueno y después se puede también esto es bueno está activando un montón de timbre y a su vez con el mismo LFO puedo cambiar el color también voy a poner esto así se puede escuchar bien justo a este parámetro justo a este parámetro bueno está cambiando como el course pero puedo voy puedo elegir otro y Bueno, acá por ejemplo con este se va a poder escuchar bien, entonces vamos de vuelta, vamos del modificador 1 al color, ahí se puede escuchar bien, y en su vez también se puede cambiar esto, que lo hacíamos de esta manera, lo hacemos de esta manera, entonces aplica el LFO tanto al timbre como al color, y lo bueno es que se le puede decir desde donde querés que lo aplique, entonces lo aplico desde acá, y este desde más ahí, entonces desde acá hace como esto, hace así, y este desde acá, hace tacta, tacta, así que bueno, voy a volver a ver, voy a cambiar en alguno para que escuchen lo que se puede hacer, y está bueno también, y por ejemplo lo que se puede hacer es, bueno, lo que se puede hacer es cambiarle la forma del LFO, que tenés, el ataque, vendrá a ser exponencial, que es como más, como más, una pancita ahí, que entra más rápido, después la forma lineal, como lo teníamos antes, la lineal, y el wiggle es el que va como jugueteando, después tenés forma cuadrada, y el buff es como más de los instrumentos de viento, que tienen como un ataque fuerte, bien fuerte, bien fuerte, y después se mantiene, después tenés valores random exponenciales, lineales, y después tenés como un random sample and hold, y acá se puede hacer uno de los LFOs, súper locos, bueno, y después también se puede cambiar, a través del LFO, se puede cambiar el volumen, como que vuelve, y ahí se va el volumen, y ahí vuelve, claro, exacto, todo esto está funcionando solamente con esta entrada, con el LFO interno, y que internamente me está modulando todo esto, entonces nos ahorramos esta entrada, esta entrada, nos ahorramos LFO, nos ahorramos de todo, pero bueno, hay que darle al menú todo el tiempo, hay que aprenderse también esto. Después lo que tenemos acá es el trigger, que con el trigger lo que se hace es, para poder sincronizar el LFO, en cada pulso que le llega a la entrada de trigger, ahí me va a sincronizar, ahora estoy mandándole el pulso de cada nota, entonces es como que me está reseteando todo el tiempo, me está reseteando todo el tiempo el LFO, lo que voy a hacer es lo voy a sacar, voy a sacarlo de volumen, así, y después lo que se puede hacer también es cambiar la frecuencia, el modulador 2, que lo podés también configurar como LFO, envolvente negativo, envolvente positiva, lo voy a dejar como un segundo LFO, lo dejo como un segundo LFO, ahí el RATE lo vamos a hacer más lento todavía, lineal también lo hacemos lineal, esto si queremos lo sincronizamos o no, lo dejamos ahí por ahora, entonces ahora con este también le puedo cambiar, a su vez más, el timbre con otro LFO, que lo podría hacer un poco más rápido, entonces que hace, el primer LFO, me empieza a variar de esta manera, y el segundo LFO me lo hace más rápido, entonces depende de donde esté, lo va cambiando. y lo mismo puedo hacerlo para el color, este es el valor relativo siempre, que desde acá o desde acá o desde ahí genera los valores, me va a cambiar el instrumentos, aquí vendamos, vamos a cambiar el indicador, te ponemos como el segundo ese concepto, me gusta mucha gente, me gusta más, a mi, y El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. Pero hay que pegarlo también a la velocidad. Ahí te das cuenta que el otro LFO ya no está sincronizado. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. El total que me puse fue un trigger para poder sincronizar. Entonces se generan, se pueden generar como rítmicas. Estas están buenas. Y todo esto es internamente. Lo único que estoy acá tirándole es un gate. Que es un trigger, en verdad, del LFO. No solo como trigger, no la formadona, sino solo el gate, solo el impulso. Ahora hay que me lo sincronice. Ahora hay que me lo sincronice un poco más rápido. No es que se sincronice el LFO interno. Lo que se hace es resetear en el LFO. Eso es lo que se hace. Que bueno. Listo. Ahora voy a volver todo a cero. Después lo que se puede hacer también es, por ejemplo, con el LFO 1, se puede modular la velocidad del LFO 2. Entonces te genera como un LFO más lento y más rápido. Y te lo va cambiando. Eso también se puede hacer. Tenés muchas maneras de definir qué tipo de LFO querés. Cómo lo querés. Cómo querés que suba, cómo querés que baje, cómo querés que se mantenga. Se pueden hacer muchas, muchísimas cosas. Después, bueno, tenés, si querés que sea más intensa la luz o más baja. Yo lo tengo en baja porque cuando tocas en vivo así no parece un árbol de navidad. Así que después tenés el RAP. Lo que te hace es, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Si yo quiero cambiar estos valores, cuando voy a estar al máximo ya no, no, no va más. Se queda en 527. Con el RAP lo que hace es, te genera el loop. Entonces se va dando vuelta. Mirá, lo activo. Entonces, cuando llega al 527, pasa directamente al cero. Entonces, da la vuelta. Es infinito. A mí, personalmente, no me gusta esto infinito. Me gusta que tenga un tope. Tanto para abajo como para arriba. Por eso tenés que estar siempre frenando. Bueno, es una cosa personal, así que esto lo dejo en off. Después tenés para calibrarlo. Esto es un simple dibujito que te muestra dónde está posicionado. Después, dónde tenés... Dónde va cambiando el pitch. Acá. Y después tenés el color. Ese es el pitch. Y esto es cuando le ingresas algo. Ahora le voy a poner un LFO. Solamente para tener... Entonces, acá te muestra... Te muestra el valor que está teniendo aquí. Es simplemente para modo, para saber dónde estás parado. Y listo. Después tenés el número de versión. Lo que está teniendo es el rango. El rango es... El rango del oscilador. Cuántas octavas querés que sea. Tienes libre. Extended. Como que... El rango es más amplio. Yo lo tengo en externo. Ok. Así decide directamente el sequencer que usa. Después también tenés un... Sample Hall interno. Que... Que lo que hace es... Te graba... Una... La nota... Por cada trigger. Entonces... Cada vez que le tirás un trigger... Te genera una nota... Random. Ahora el trigger es... En cada nota. Así que no se va a notar. Le voy a mandar un trigger... Más lento. Le tenés para cuantizar... Por semitolos. Ahí... Se escucha, ¿no? Ahí por cuartos de nota. Como para hacer otro tipo de escala... Que no sea la occidental. Ahí te lo dejas todo en semitono. Entonces... Cuando cambias de acá... Se escuchan... Te va cambiando por semitono. Lo cual está bueno. Como para afinarlo. Para dejarlo bien afinado... Que a veces es medio difícil. Empecemos por cuartos. Y se escucha, ¿no? Como pasando por medio semitono. Y si lo apago... Te das cuenta que... Que bien. Característico. A los módulos. Entonces... Y después tenés... Bueno, semitono. Después tenés... Distintos tipos de escalas. Muchísimas. Y también... Y te va bajando... Ya por escalas. Lo cual está bueno. Porque al último le podés tirar una secuencia. Le tirás una secuencia medio random. O la misma secuencia... O la misma secuencia... En distintos tipos de escalas. Nidia. Mixonidia. Reólica. Tenés el blues mayor. Tenés el blues menor. Y tenés muchísimos tipos de escalas. Y tenés el blues menor. Por ejemplo, le voy a poner una secuencia... Sample and Hold. Quería pasarlo por un atenuador primero. Pasar por un atenuador. Lo medí. El blues menor. Y después... El blues menor. No se deje. No se deje. No se deje deje. No se deje. No... Lo medí. No. No se deje deje. con distintos tipos de... Acordes también... Es muy lindo... Es muy lindo... Es muy lindo... Es muy lindo... Se puede lograr... Se quiere ensuciar un poco el sonido... O lo general lo dejo sirven 16 minutos... Pues el Sample Rate también... Se puede... Pero también queda muy bueno... Que buenísimo... Es muy lindo... Después esto también... Es muy lindo... Una variación en la frecuencia... Después lo que tenemos es... Un secuenciador interno también... Si con todo lo... Lo anterior... No alcanzaba... Ahora tenés un secuenciador interno... Voy a volver a dejar... Un secuenciador interno... Un secuenciador interno... Hasta... Hasta... Ocho pasos... O sea... Vamos a elegir cuatro... Ahora... Como pasó un poco más rápido... Entonces... Estaba ситуando... La división... Quiere decir... Que con cada... Con cada... Con cada la división... Voy a poner el Trigger también Que con cada entrada te va a generar 4 Que cada 4 Gates Cada 4 Triggers Ahí va a cambiar de secuencia O va a cambiar de Step Entonces a veces esta bueno porque podes generar Cosas medias locas Por ejemplo 5, entonces cada 5 Triggers Recién cambias al siguiente Step O cada 3 Bueno, ahora lo dejamos cada uno Así vemos bien fácil Cada uno Después tenés la Dirección Que es la que se Loopea O sea, nosotros elegimos, recuerden, tenemos 4 Pasos Nada más Tenemos 4 Pasos Entonces la Dirección es Loopea Entonces cada 4 vuelve al 1 En Swing Es como va y vuelve Random Bueno, Random Entre los 4 elige de manera aleatoria Y listo Entonces lo dejamos en Loose Así queda más fácil Lo que se puede hacer con este Lo que se puede hacer con este Sequencer interno Se pueden cambiar Las formas de Onda En cada Step Le das una forma de Onda diferente Entonces vamos a elegir El FM en el Step 1 En el Step 2 Bueno, Fold En el Step 3 Elegimos Ring Y en el Step 4 Vamos a elegir Este que me encanta Que es una Triada Ahí Entonces bueno, ves que podes elegir hasta El Octavo Paso Y después lo que también se puede elegir obviamente es la Nota Entonces, ahora por ejemplo Voy a sacar Voy a sacarle las notas que estoy ingresando Se las voy a sacar así se las podemos ingresar de acá Entonces es Desde la Nota Root Que es esta Que recuerden que está cuantizado En este momento Entonces desde esta Nota Root Yo le voy a decir Cuantos semitonos quiero que vaya para arriba o para abajo Entonces si yo lo dejo en 0 La Nota 2 también la dejo en 0 La Nota 3 la dejo en 0 Y esta también la dejo en 0 Son todas las mismas notas Entonces vamos a cambiar La primera nota la voy a dejar en Root La segunda nota voy a hacer una tercera La tercera nota voy a hacer una quinta Y la cuarta nota voy a hacer una séptima Y la cuarta nota voy a hacer una séptima Bueno y después lo que se puede hacer Es secuenciar también estos valores Pero bueno Se puede secuenciar uno a la vez O sea tenés una sola secuencia para O este solo Solo para el timbre Solo para el color Para el timbre y el color a la vez Entonces se van a cambiar los dos a la vez Solo para el volumen Se puede controlar también Se puede controlar también el timbre Y junto al volumen El color y el volumen Y las tres cosas Timbre, volumen y color Entonces por ahora Vamos a cambiar solamente el timbre Esto así Entonces Decimos el parámetro 1 Quiero que vaya al máximo El 2 Que vaya abajo El 3 El 3 también Que vaya abajo Y el 4 Que vaya bien arriba Ahí Así Y después si quiero cambio La misma secuencia Le va a pasar al color Después también lo puedo hacer Cambio los dos a la vez Atención con eso Porque se pueden cambiar Se puede secuenciar Algo que puede ser algo tan rando Se puede secuenciar Entonces podés tener control absoluto De todo Y ahí tenemos el volumen Y el color Y ahí Los tres juntos Por eso hay una nota Que suena más bajita Otra más fuerte Como que se puede automatizar Absolutamente todo Lo que la gente de Electron Llama Parameter Locks Gol Ahí está Bueno, y ahora Lo más interesante también que tiene esto es el TourImagine. El TourImagine tendrían que chequearlo, pero básicamente es un secuenciador random que genera valores aleatorios. Así que, lo que se puede es que se activa. Para esto lo que voy a hacer es directamente, voy a enviarles solo el trigger. Entonces, en el TourImagine tenes estos valores, o sea, estoy en Touring, entro. Básicamente, fue como una de las primeras computadoras que se inventaron. Para no entrar mucho en la parte teórica, para no hacerlo muy largo. Básicamente, esta opción que dice Touring, entramos, son los bits. Entonces, en cada bit tenes distintas opciones, en las que puede elegir la aplicación, el programa, puede elegir la secuencia y el valor a enviar. Entonces, cero significa que está apagado, y después, en un solo bit tenés solamente dos valores. Entonces, y acá, en un solo bit, como que tenés menos valores, menos chances para elegir. En dos bits tenés más, y en cuatro bits tenés más. Y tenés hasta 32, lo que es un montón, es un montón de valores que podés generar con 32 bits. Bueno, y el span, lo que hace, es envía voltajes, para que el TourImagine tenga disponibles para elegir. Entonces, como es, vos le decís, cuántas notas, digamos, porque ya sale cuantizado, porque adentro de TourImagine hay un cuantizador, que se puede elegir, más allá del cuantizador que nosotros vimos antes. Entonces, dentro de TourImagine hay otro cuantizador, que es del cual, esta parte de span, va a elegir las notas, para proveerle al TourImagine, para que él elija, dentro de estos cuatro bits, que le dijimos ahora, que almacene, almacene en estos cuatro bits, todas las notas que le ofrece el span, de 12 notas. Entonces, cuanto más notas le damos, el rango se hace más amplio. Entonces, lo vamos a dejar, simplemente ahí, en 12. Y acá tenemos la escala, está ahora en cromática, pero la podemos poner en... Vamos a elegir la... Chapa. Esto me gusta mucho. Y del Root Note, o sea, la escala la hace en función de qué nota elegimos de acá. La nota que se elige de acá, es... la fundamental. La probabilidad es... para no entrar mucho en detalle, porque si quieren entrar más en detalle, tendrían que chequear qué es lo que hace TourImagine. Pero la probabilidad, básicamente, lo que dice es... Ok, de las notas que me da la escala, y que las almaceno en estos bits, la probabilidad es la que me dice las chances, en la que me dice en la que se va a activar o no se va a activar esa nota. La que yo le estoy enviando desde... Span... a TourImagine. La probabilidad de qué nota va a agarrar y cuál no. Porque le va a mandando esa secuencia, entonces... la probabilidad es cuál va a agarrar y cuál no. Entonces... A mayor valor es... Hay más chances de que agarre todas las notas que el Span le ofrece. Y a menor valor... Y a menos chances... Después tenemos... Después tenemos... Tenemos... Seed... Que lo que hace es... Es remandarle... Más información... Al TourImagine... Entonces... Para generar aún más valores... De esa manera... Con el Seed... Más el Span... Tenés... El TourImagine... Tiene más información... De la cual elegir... Y la elige... Mediante la probabilidad... Seed... Cuántas chances tiene... De decirle que sí o que no... A cada valor que... Se le envía... Al fins de porn... A todo el Estado... Se mete... Pero la kolayca... Con el S wahrscheinlich... A apenas... O desafíder... Eniga... Este strategy... A todas las bases... recibido, en trigger, va a generar un valor nuevo y va a hacer exactamente todo, entonces a valores más grandes va a tardar en retomar un nuevo valor, ahí lo repitió, ahí tomó un valor nuevo, entonces cuanto más rápido va tomando valor, y ahí es por cada impulso, que a veces se puede repetir y como que no, bueno ese es el último menú del Turing Machine, después tenemos el Reset, que es para resetear todos los seteos del módulo, todo, absolutamente todo el FOS que tenemos, el FOS que tenemos y todo el seteo, esto se puede resetear desde acá, con la opción Full, Default o no, entonces esto lo voy a dejar ahí, no, después tenemos el FANTUNING, como para afinar, después lo que se tiene acá, se ve lo que está bueno de esto, que podés elegir el octavo también, tenés más menos dos, y volvemos al SAFE, bueno, ahí terminó cualquier cosa, me preguntan, y se hizo bastante largo, y eso que pasé todo bastante para arriba, pero, bueno, este módulo es como un sintetizador, como un todo en uno, que se puede lograr gracias a este firmware, con la posibilidad de tener dos LFOs, dos envolventes, que se pueden activar un LFO y una envolvente a la vez, tenés un secuenciador por pasos, que se pueden secuenciar tanto notas como parámetros, tenés un Turing Machine para generar también secuencias alternativas y secuencias más random, más aleatorias, también tenés dos tipos de cuantizadores, el cuantizador general y después el cuantizador dentro del Turing Machine, hay muchísimas opciones y posibilidades de ruteos y seteos también, todo eso hace este pequeño módulo con el firmware Beasts in the Trees, un gigante de la síntesis. Espero hayan disfrutado de este tutorial y nos veremos próximamente, un abrazo. Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.